No hay quien me pare, yo vine pa' quedarme Quien me conoce, sabe que el fuego arde No hay quien me pare, yo vine pa' quedarme Ahora corre, ya corre, la chuli ya llegó No hay quien me pare, yo vine pa' quedarme Quien me conoce, sabe que el fuego arde No hay quien me pare, yo vine pa' quedarme Ahora corre, ya corre, la chuli ya llegó Morena latina, cubana, que suena el party Comienza conmigo hasta afuera Camina, divina, la rumba te espera Ven, sigue mis pasos, mueve tus caderas Morena latina, cubana, francesa, el party Comienza tomando cerveza, ritmo, tabaco y ron No hay quien me pare, no vine a quedarme Quien me conoce, sabe que el fuego arde No hay quien me pare, no vine a quedarme Ahora corre, ya corre, la chuli ya llegó Juego que lo que quiere toda la gente para gozar Y yo con mi piel canela lo pongo a todo a vacilar Así que muévelo y muévelo Y aquí la rumba la traigo yo Suena No hay quien me pare, no vine a quedarme Quien me conoce, sabe que el fuego arde No hay quien me pare, no vine a quedarme Ahora corre, ya corre, la chuli ya llegó Bebé, yo soy la madura de la cubana La prueba te gusta, te gusta, te sale y después tú dices que ella es la mala Te quema y te quema la locura de la cubana Yo soy la chuli, no hay quien me pare, no vine a quedarme Quien me conoce, no hay quien me pare, no hay quien me pare, no vine a quedarme Ahora corre, ya corre, ya corre, ya corre, ahora corre, ya corre La chuli ya llegó Suena